Nosotros llevamos mucho tiempo entendiendo que la remezcla puede ser una herramienta de creatividad para el uso y lectura de medios y de fomento de la alfabetización mediática y ahora mismo con estas nuevas propuestas legislativas automáticamente todo ese tipo de cuestiones pueden quedar apagadas porque no se va a permitir ni siquiera compartir, no es una cuestión de que pueda ser ilícito o no sino que directamente no se va a poder hacer. El principal problema que nos vamos a encontrar con todo lo que estamos fomentando y el uso de la remezcla en el ámbito de la educación es que no vamos a poder hacer nada porque automáticamente no va a haber contexto en el que se explique o en el que se plantee la reutilización de materiales.